Porque el reino de los cielos es como un hombre que, al irse de viaje, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio cinco mil monedas de plata, a otro dos mil, y a otro mil. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se marchó. El que había recibido cinco mil monedas, negoció con ellas. Y ganó otras cinco mil. Asimismo, el que había recibido dos mil, ganó también otras dos mil. Pero el que había recibido mil, hizo un hoyo en la tierra, y allí escondió el dinero de su señor. Mucho tiempo después, el señor de aquellos siervos volvió, y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las cinco mil monedas se presentó, le entregó otras cinco mil y dijo, Señor, tú me entregaste cinco mil monedas, y con ellas he ganado otras cinco mil. Aquí las tienes. Y su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. El que había recibido mil monedas llegó y dijo, Señor, tú me entregaste dos mil monedas, y con ellas he ganado otras dos mil. Aquí las tienes. Su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero el que había recibido mil monedas llegó y dijo, Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo, y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió, Siervo malo y negligente, si sabías que yo ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío, más los intereses. Así que, quítenle esas mil monedas, y dénselas al que tiene diez mil, porque al que tiene, se le dará. Y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo poco que tiene, se le quitará. En cuanto al ciervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y rechinar de dientes.